Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, bueno, básicamente noticia bastante importante e interesante. Ya sabéis que, bueno, están dando y revelando sus datos fiscales diferentes desarrolladoras, empresas, como Electronic Arts, por ejemplo, que ha sido, pues, de las primeras. Seguramente a lo largo del día de hoy o mañana o más o menos, pues, más, pues, lo harán y seguramente, pues, tengamos anuncios interesantes, ¿no? Suelen, pues, publicar una especie de PDF con, a veces, pues, futuros lanzamientos y este ha sido el caso, ¿no? Se han revelado, pues, bastantes cosillas e incluso fechas de juegos. Vamos a las más importantes. De enero a febrero, o sea, de enero a marzo de 2016 saldrá Mirror's Edge. Tened en cuenta que estas fechas están sujetas a cambios. Son, básicamente, también para que los inversores, pues, se motiven, podríamos decir. El Mirror's Edge, de enero a marzo, yo no sé si esto será verdad y acabará saliendo de enero a marzo, no lo sé. Eh, y luego también un nuevo Plants vs Zombies para consolas y PC. Todavía no tiene título, no lo han titulado. No sé si será Garden Warfare 2 o algo por el estilo, pero probablemente sí y tengamos el anuncio en el E3. Con lo cual, vamos a tener un nuevo Plants vs Zombies. Eso ya casi confirma, podríamos decir. Luego, bueno, lo típico. De abril a junio, nada. No hay ningún lanzamiento. De julio a septiembre lanzarán FIFA 16. Bueno, ya sabéis que FIFA suele salir siempre en septiembre. Y FIFA 16 saldrá en septiembre, pues, posiblemente. Madden NFL 16, NHL 16. Y, bueno, su juego de golf, el Rory McElroy. Sí, Rory McElroy, sí, creo que se pronuncia así. PGA Tour. Luego, de octubre a diciembre. Básicamente, esto comprende entre esos meses. No es ningún mes en concreto todavía. Básicamente, pues, eso lo hacen para redondear, podríamos decir. Ya sabemos que, por ejemplo, Star Wars Battlefront sale en noviembre, si no me equivoco. Con lo cual, pues... En noviembre o en octubre, ya. Ni me acuerdo. Qué huele a puta, creo que en noviembre. Luego, también, otra sorpresa. Need for Speed. Que, bueno, poco se sabe o nada. Se sabe del juego. No se ha visto nada. Del nuevo Need for Speed. Posiblemente lo tengamos en el E3. Y NBA Live 16. Pero, bueno, como digo, pues eso. Nos quedamos así con dos cosillas que a lo mejor nos hallamos. Que es el nuevo Need for Speed. Que saldrá entre octubre y diciembre. Y lo de Mirror's Edge. Y el nuevo Plants vs. Zombies, ¿no? Esos lanzamientos. Así que, bueno, nada más, chicos. A ver si se revelan más cosillas. El E3 está cerca. Y cosas como estas, pues, van a ir pasando. Vamos a ir viendo muchas parecidas. Seguramente con Ubisoft, pues, igual pasó lo mismo. Y con otras desarrolladoras. O sea, compañías, pues, para hacer exactamente lo mismo. Veremos a ver. Nada más, chicos. Esto ha sido todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.